Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos a mi canal. Ya nos queda poco para acabar Rock Heroes, entonces os quería preguntar ¿Qué juego queréis en el canal? De esos que os he puesto Iconoclast, Chars, Monster Sanctuary Si os gusta alguno para que lo juegue y veáis como sufro muriendo o mi manquismo saltando y si no, pues otro título que me da absolutamente igual, sea un Roblike sea un Metroidvania o sea otro tipo de género de juego siempre y cuando sea un juego indie porque yo juego juegos indie más que nada aparte que me gustan un montón porque realmente casi todos son de bajos requisitos ¿De acuerdo? No piden muchos requisitos y mi ordenador pues entonces los tira bien ya si me pedís un juego, no sé si escribís mi ordenador ya llora, ya salgan las lágrimas y no puede ser A ver, hay otros roguelike como el Isaac por ejemplo, pero el Isaac no lo he jugado muy bueno, lo he jugado muy poquito ¿Cómo se llama este disparos? Enter the Gungeon, también está bastante chulo lo que queráis, básicamente lo que queráis o sea, bajos requisitos sobre todo Loop Hero sigo con la serie también sí que necesitaría haber algún consejito para construir las cartas cómo ponerlas los que hayan jugado ya el juego o los que estén jugando si habéis descubierto alguna cosa que decían, oye, pues esto ponlo así y esto ponlo de esta manera pues también me ayuda, ¿de acuerdo? así que poned en los comentarios adiós el juego que queráis y yo me los miro y si hay alguno que sobresale más que otros pues jugaremos a ese, ¿de acuerdo? pues venga, nos vemos, adiós